Bueno, sobre todo que es una pena que todavía hay algunas personas que puedan pensar de esa manera. Creo que precisamente la política lo que debe ser es un lugar de discusión, un lugar de debate, un lugar donde personas que opinan diferente se puedan poner de acuerdo. Y pensar que alguien pueda querer la eliminación física de quienes no piensen como él, pues parece que es muy triste que algunos todavía no hayan cambiado su forma de pensar. Pero por otro lado vamos a tranquilizar a la ciudadanía, me encuentro bien, más fuerte que nunca y esto todavía refuerza mi compromiso con los bilbainos y las bilbainas. Así que a seguir para adelante.